¡Ay, mamacita! Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Tratar de pasar Mi vida más tranquila Si quieres tu dolor No me sorprende que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Como sufre Así dijo que achana A volar que no ganas Voy a vagar por ahí Voy a vagar por ahí Tratar de pasar Mi vida más tranquila Si quieres tu dolor Si quieres tu dolor No me sorprende que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó 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 Solito me dejó